No te lo voy a negar, es un momento... Complicado. Yo siempre lo dije, los 17, los 18, eso son otra cosa. A los 20, 25, ahí tenés que regular. Pero a los 30... La señorita te salía, viernes, sábado, y si te descuidabas también, le metí un domingo. Pero ahora, no me da el cuero. Quiero, ¿eh? Querer, quiero. No me da la nasta. Antes iba a la peluquería, le pedí a Jorge, me hacés un fucsia furioso, y sí, dale. Y los 30 ya, ya no. Uf, discúlpame, a ver. Naranja X sortea 30 lucas, los 30 de cada mes. ¿Esto es verdad? No es joda, ¿no? Hijo de p***. Ah, todo sabía, menos yo soy el único perejín. No me sentía así de feliz desde que arrancó el mes. Final, hay un final feliz. Un final feliz. Nunca pensé que iba a llegar hacia los 30.